Es el extraño flujo de la luna En las estrellas, en las estrellas Es el silencio azul del universo Que nos contempla, que nos contempla ¿Dónde están las estrellas de Babilonia? Que paseaban en limos y por Sánchez Pudevar ¿Dónde van las estrellas cuando amanecen? Y en el día la cor radiante desaparece Es el extraño flujo de la luna En las estrellas, en las estrellas Es el silencio azul del universo Que nos contempla, que nos contempla Luces que se apagan en la ciudad Calles que presencian una vez más Otra escena en la que el amor Vences a uno, te quiero, tú no La 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 Siento una hiena, polvo de estrellas La dosis adecuada y una cara sonriente Y vea, hay que ser pacientes Todo llega en esta vida No te hundas de repente Alejas actitud suicida Tú sigue hablando con los astros Diles que allá vamos Que en un día el universo conquistamos Es el extraño flujo de la luna De las estrellas De las estrellas Es el silencio del universo Que nos contempla Que nos contempla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!